El debate es una técnica para discutir de manera formal, se realiza de modo dirigido, es decir, es necesaria la presencia de un moderador que vaya cediendo los turnos de la palabra, donde los participantes poseen distintos puntos de ver las cosas y defienden esta postura. Esta técnica corresponde a un tipo de discurso oral, donde las personas que mencionamos anteriormente se agrupan en dos bandos que tienen una posición opuesta entre ellos ante el tema a debatir. La finalidad es la de argumentar el porqué de su ideología y fundamento. Es así que el rol del moderador es mucho más que velar por el correcto funcionamiento de los turnos para hablar, también debe controlar la situación y dirigir a los participantes, teniendo una labor de líder del debate. Reglas del debate Los participantes deben hacer intervenciones breves y no monopolizar el asunto. No es productivo que los integrantes de un mismo grupo vayan reiterando las ideas de otro, aunque sea con el propósito de dar más fuerza a la opinión anterior. Se debe evitar atacar al oponente, aun cuando se considere que el argumento contrario carece de peso. Es fundamental evitar las agresiones verbales y faltas de respeto. Se debe defender la postura con bases sólidas y no minimizando al otro. Características del debate Dos grupos que defienden distintas posturas acerca de un mismo y único tema Debe existir un coordinador o moderador en la sesión Cada grupo debe tener un conocimiento sólido referente al asunto a tratar El debate debe responder a una duración cronológica establecida y las intervenciones equitativas para ambos grupos El tema se trata sin rodeos, sino que aludiendo directamente al asunto que les reúne en el debate La sesión finaliza con un cierre o conclusión por parte del moderador quien resume las diferentes posturas e invita a los oyentes a formarse su propia opinión del tema teniendo en cuenta los argumentos que ha oído a lo largo del debate Etapas del debate En ocasiones, el debate se realiza a modo de prueba entre equipos donde se halla la presencia de un jurado que evalúa el desempeño de cada grupo Cuando esto ocurre, hay un conjunto de pasos, fases o etapas que se deben tener en consideración Fase argumentativa Los integrantes de cada equipo cuentan con unos pocos minutos para dar su parecer en cuanto al tema a debatir Fase de reunión Aquí el equipo se junta para ver lo que realizaron en el paso anterior y prepararse para la fase que comienza donde deben debatir y para eso el líder del grupo seleccionará a quienes debatirán en esta etapa Fase de contraargumentación Cada equipo interviene y afirma su postura inicial y refuta las ideas de sus oponentes sintetizando al final de este paso lo expresado por su bando Fase de veredicto El jurado entrega su evaluación respecto al desempeño de los dos equipos Este veredicto es dado al presidente del comité evaluador quien sentenciará el fallo final Es imprescindible no olvidar que el debate es una instancia de polémica o controversia y que los fundamentos de las posturas deben ser sólidos y claros con un vasto conocimiento del punto de vista o idea a defender Pues de lo contrario el debate pierde fuerza peso e interés Muy bien amigos Esta animación nos dejó muy claro los conceptos y el modo de funcionamiento que debemos tener en un debate siempre manteniendo el respeto por el grupo contrario Recordemos que somos seres pensantes y que podemos expresarnos de buena manera sin insultos y utilizando nuestras capacidades para transmitir nuestra forma de pensar o de ver el mundo Ahora amigos los dejo porque debo ir a un debate con Vito y el profesor Stein sobre ¿Quién se come más rápido un churrasco palta? Jejejeje Hasta la próxima teleclases amigos Recuerden ser respetuosos y responsables en clases Sigan trabajando con su profesor o profesora y nunca dejen de aprender Nos vemos en un próximo debate Digo una próxima teleclase amigos Adiós